Actualmente ya estamos formados como asociación en la Asociación Guatemalteca Macadamia, la abreviatura es ASOMAC, y nos unimos como sector para poder tratar de mejorar y dar a conocer un cultivo tan bondadoso para el ser humano al mundo y a Guatemala. Básicamente lo que quisiéramos como asociación es dar a conocer el producto. La macadamia es un producto originario de Australia, que se empezó a comercializar aproximadamente en los años 60 a nivel mundial. Fue Australia el que empezó a empujar este consumo del producto y más o menos para los años 80, 90 se instaló en Guatemala, pero tuvo su auge más fuerte después del 2006 y la punta del auge fue alrededor del 2015, 2017. Entonces si usted revisa esto, no es un cultivo tan antiguo como el limón, que se habla desde tiempos bíblicos, sino que es algo que tiene 40, 50 años. Entonces estamos tratando de darlo a conocer al mundo para que sepan lo bondadoso que es este producto para el consumo humano. El fin de que se haya formado la asociación es porque actualmente la macadamia está pasando por una sobreproducción a nivel mundial. Al estar saturado el mercado fue más difícil poder colocar el producto, pero como todo bache es algo temporal y ya vamos saliendo poco a poco. El retorno no va a ser tan rápido como la caída, pero sí vemos que a mediano o largo plazo este es un producto que va a ser muy exitoso para el mundo y para los productores. Guatemala es el mayor productor de macadamia en todo el continente americano. El segundo lugar es Estados Unidos a través de Hawái. El tercer lugar es Brasil, el gigante del mercado es más pequeño que Guatemala. Y por último lugar está Colombia. Entonces Guatemala es muy importante, somos el quinto productor a nivel mundial. En Guatemala está concentrado en el área del suroccidente, en todo lo que es Colomba, el Palmar, todas esas áreas. Otra área fuerte también es el área central entre Chimaltenango, Zacatepeque y parte de Escuintla. Y tenemos también un poco de macadamia sembrada en lo que es Cobán. Ya hay gente también probando en lo que es Petén. Hay un poco en Zacapa, pero en general el grueso de la producción está concentrado en el suroccidente y en la zona central. Realmente la persona que se mete a producir macadamia se mete pensando en producir nuez. O sea, todo lo que usted escucha alrededor del aceite, del polvillo, esos son como subproductos. O sea, realmente aquí lo que nosotros buscamos es producción de nuez y consumo de nuez.